Que a veces no suelo decir Que mi corazón siente Y sé que a veces yo no estoy aquí Pero te quiero confesar A ti Si me viene de contigo Si otro día llenará Si no volverá a comenzar Y saldrá por ti Si me viene de contigo Si otro día llenará Si otro día llenará Si otro día llenará Si otro día llenará Que yo te puedo lastimar Perdóname Si me viene de contigo Si otro día llenará Si no volverá a comenzar Y saldrá por ti Si otro día llenará Si otro día llenará Si otro día llenará Si no volverá a comenzar Y saldrá por ti Y saldrá por ti Si otro día llenará Si otro día llenará Si otro día llenará No me estáis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.